Estamos acá en el puerto Culebras. Qué bonito está todo. Qué lindo el puerto Culebras. Miren esos pelícanos. A ver, vamos a ver. Son grandotes. Miren ustedes esos pelicanazos. Qué bonito. Mami, lindo puerto, ¿no? Así. De llena tiene que estar en la zona. Sí, sí, espérate. Ahí está lindo. Qué lindo.